Llegado un poco a hacer un aporte también y participar y colaborar con la policía y con el sentido de justicia, esta necesidad imperiosa que tenemos los chilenos y cualquier persona del mundo, que haya equidad y que haya justicia, o sea, que se resuelva el tema cometido. Y en este caso es porque estamos nosotros instando también a que ustedes cooperen y sepan de quiénes son los más buscados. Esta vez hemos escogido a estos personajes. El primero es Fabián Alexander Repol Aguilera. Un asesino. Un asesino, porque el tipo, fíjate, que se pone delante del antejardín donde se encontraba una mujer. Oye, pero este es un cabro chico. ¿Qué edad tiene? Tiene 26 años. Bueno, él le quita la vida a Patricia Soledad Altamirano Coyigüín, en la población El Castillo de la Pintana. Yo conozco bien esa población. Complicado el lugar porque muchas veces los delincuentes se toman determinadas áreas y la gente honesta ahí no puede, y la policía a veces no puede entrar. Y la gente honesta no puede hacer su labor. Bueno, pero no se trata de estigmatizar, sino que contarles que este hombre estaba allí, se movilizaba en una motocicleta con otro individuo, se detuvo frente a la casa de esta mujer que hemos señalado, la que estaba en el antejardín y la acriguilló. Fabián Alexander Repol Aguilera se encuentra prófugo por el delito precisamente de homicidio y registra antecedentes por los delitos de tenencia y porte de armas, munición e infracción a la ley de drogas. Qué increíble. Y es un niño. Está encargado a nivel nacional, precisamente. Ahí está. Fabián Alexander Repol Aguilera. Marcelo, ¿cuánto podría arriesgar? Homicidio. ¿Por homicidio, claro? Mínimo 20 años. ¿Mínimo 20 años? Si un homicidio, por ejemplo, si la chica no tenía forma de buscar ayuda, si fue en un terreno abierto. O sea, hay varios elementos que van constituyéndose en agravantes para el delito que se comete. Por lo tanto, en este caso yo creo que, digo yo, si fuera imputado y condenado, él tendría 20 años. Vea bien la foto en su casa. Fabián Alexander Repol Aguilera acribilló a una mujer a quemarropa en el antejardín de su propia casa. Él montado en una motocicleta. Las razones se investigan, pero el tipo es un homicida. ¿A dónde hay que denunciar, por ejemplo, si alguien que nos está viendo esta hora de la noche... El 132 es el número de investigaciones. ¿Lo identifica? El 133 es el número de carabineros de Chile. O sea, por cualquiera de las dos policías, ocupando este número que es el generalizado, permite acceder a esta información o entregar esta información y también, obviamente, a las fiscalías, al Ministerio Público.